¡Ca! ¡Qué triste es tu vida! Te has quedado solito Y ya ves lo que te pasa Por ser tu traición de ti Ya ves lo que sucede Por ser tan muy querido ¡Ca! ¡Qué triste es tu vida! Te has quedado solito Y ya ves lo que te pasa Por ser tu traición de ti Ya ves lo que sucede Por ser tan muy querido ¡Vamos! Amigos Jonathan Y Saru, Saru Por ellos Aunque mal pare Te quise, no lo niego Yo cuando he llorado Te fuiste a otros brazos Dejándome sonrita Te fuiste a otros brazos Dejándome sonrita Te quise, no lo niego Yo cuando he llorado Te fuiste a otros brazos Dejándome sonrita Te fuiste a otros brazos Dejándome sonrita ¡Vamos! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡No hay aguante! ¡Vamos! Por la promesa de la unión Con mucho cariño Para Yuli Peña Y para toda la familia Peña Santos Que triste es tu vida Te has quedado solita Ya ves lo que te pasa Por ser mucha haciéndome Ya ves lo que sucede Por ser tan muy querido Te quise, no lo niego Yo cuando he llorado Te fuiste a otros brazos Dejándome sonrita Te fuiste a otros brazos Dejándome sonrita A mí me gusta ese chinguito Se sorprendió mucho mejor También me gusta ese chinguito Me entregaría mi corazón A mí me gusta ese plástico Se sorprendió mucho mejor También me gusta ese cortico Me entregaría mi corazón ¡Eso! ¡Vamos! Y salud, salud por todos ustedes ¡Vamos! Con la gran banda Shopey, la armónica La unión Con nuestra amiga Gocita Peña ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, Gocita! ¡Eso! Gózate, gózate, corazón Y con ustedes Conmigo y ya que la silla Con mucho cariño ¡Eso! ¡Ah! ¡Qué bonito! Gózalo, 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 gózalo ¡Vamos, bózalo, gózalo! ¡Eso! ¡Еso! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal!